Muy buenas familia y bienvenidos un día más aquí en nuestro curso de trading para principiantes donde vamos a introducir ya el tema del chartismo del análisis del gráfico así que vamos ya a nuestro powerpoint como siempre vale aquí lo tenemos hoy simplemente vamos a explicar en qué va a consistir esta serie de vídeos que vamos a hacer respecto al chartismo y qué es lo que vamos a encontrar en ellos antes de nada pues vamos a hacer pues como siempre no una pequeña definición de lo que es el chartismo vale el chartismo o análisis del gráfico es el estudio del gráfico en función de la formación de los precios para poder predecir los posibles movimientos futuros se trata de estudiar gráficamente visualmente lo que ha hecho el gráfico en el pasado para ver si en el futuro se repiten situaciones similares que el mercado adopte las mismas soluciones entonces en función de esas soluciones que adoptó en el pasado nosotros podemos establecer esos stop loss y esos take profits esta teoría se basa en esta teoría del chartismo del gráfico de análisis del gráfico se basa en la teoría tau que ya hemos explicado en vídeos anteriores ok que es el mercado sube o baja haciendo zigzags consecutivos vale con máximos y mínimos ascendentes en una tendencia alcista o máximos y mínimos text descendentes en una tendencia bajista y dentro de esa tendencia principal pues tiene tendencias secundarias ok pues el chartismo sería pues bueno aprovechar esas situaciones esas visualizaciones gráficas que podemos hacer con la formación del precio con la formación en este caso vamos a utilizar las velas japonesas para predecir en un futuro donde podemos tener un take profit donde tenemos que colocar el stop loss y que puede hacer el precio en esas situaciones similares ok las premisas vale las premisas que nos aporta el chartismo pues bueno los precios lo descuentan todo de forma anticipada como todo análisis técnico vale el conocimiento el conocimiento y optimismo sobre un activo se refleja en el precio es decir el precio al final lo mueven las acciones de las personas las compras y ventas que realiza cada persona entonces la euforia el pesimismo el conocimiento sobre esos activos se reflejan en el precio y eso es lo que vamos a intentar ver visualmente para luego poder tomar decisiones operativas el comportamiento irracional de los inversores permanece más o menos estable y tiende a reacciones lógicas que quiere decir esto que dentro del caos vale existe una lógica que esa solución que ha aportado el precio el mercado en ese momento anteriormente si fuésemos para atrás en el gráfico veríamos situaciones similares donde también ha aportado esa reacción lógica también ha aportado esa solución anteriormente ok está basado en el el supuesto que los inversores cometerán los mismos errores y aciertos que en el pasado el análisis gráfico el chartismo lo que nos da es una forma de colocar los soportes y resistencias vale aquí vamos que me he saltado aquí lo estamos viendo el precio sube baja nos hace una serie de mínimos alcistas máximos bajistas y luego rompe pues bueno nuestros máximos nosotros buscamos esos soportes esas resistencias y luego en función de dónde estaba el precio nos da un stop loss y un take profit definido tanto en una tendencia alcista como bajista es decir nos indican una vez vemos en el gráfico esta situación o esta forma que ha generado el precio nosotros podemos determinar dónde colocar el stop loss y dónde buscar nuestro take profit vale hay dos tipos de figuras las de continuación de tendencia y las de cambio de tendencia las de continuación de tendencia el precio lo que hace es una parada en una tendencia vale para luego retomarla aquí lo vemos en chiquitito pero vemos como el precio está bajando hace una parada y luego sigue bajando vale esto sería una figura de continuación de tendencia en cambio una figura de cambio de tendencia o de reversa o de giro de mercado el precio hace una parada en una tendencia el precio está subiendo se para vemos como se para y hace una figura en este caso es un hombro cabeza hombro para luego girarse y en lugar de seguir alcista pues toma el camino contrario de reversa se gira y toma el sentido bajista en en este caso y aquí igualmente nos da un stop loss y un take profit definido ok las figuras de continuación de tendencia que vamos a estudiar pues vamos a ser vamos a estudiar dentro de una tendencia alcista pues las banderas vamos a estudiar los triángulos y vamos a estudiar las cuñas y en una tendencia bajista vamos a ver las mismas figuras como se comportan y como las podemos identificar sin embargo en las figuras de cambio de tendencia en las tendencias alcistas vamos a estudiar el hombro cabeza hombro el doble y triple techo el techo circular o redondeado y a la inversa es lo mismo pero con diferente nombre el hombro cabeza hombro o sea en una tendencia bajista el precio está bajando y lo que buscamos es una reversa para que se vaya para arriba aquí buscaremos un hombro cabeza hombro invertido un doble y triple suelo en este caso o un suelo redondeado vale también en estas introduciremos aquí en esta tendencia bajista de cambio tendencia la figura de la taza con asa también muy común la explicaremos porque también tiene unos buenos ratios de riesgo beneficio ok hasta aquí más o menos la introducción de lo que vamos a hacer en los próximos vídeos para que vosotros lo sepáis no os perdáis ninguno de los vídeos que tenéis y que vamos haciendo porque damos mucha información y muy buena y si os gustan toda esta serie de vídeos pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal y darle la campanilla para que así estéis al tanto de de todos la programación que nosotros hacemos aquí en trading forex tv lo vamos a dejar aquí ya porque los siguientes vídeos ya vamos a profundizar en todas estas figuras en todas estas formaciones del precio para analizarlas para ver su comportamiento cómo ha sido y dónde podemos colocar los stop loss los take profits y cómo podemos beneficiarnos de esas figuras cuando las veamos ok así que un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo